¡Miré! 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 ¡Pichón! El niño de hace rato que lo estoy esperando, está a miler y más a la pichichón, lo tenemos... ¡Ey, ey, ey! ¡Pensa quieto, eh! ¡Eh, pichón! ¡Estamos antes de ver cuál presidente ratón en la Argentina! ¿Quién será? El niño de hace rato que lo estoy esperando, porque acá ya lo tengo a hacer su málsalo. ¡Miré! 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 ¡Mir Esteban López te quiero y págate la coca Bueno chagueridos, ahora los tenemos al gatito mimoso Javier Milei ¡Ey cuyado! ¿Qué querés? ¿Vas a andar acá en la calle? Primero, ahora Bueno, 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 yo soy Javier Milei, me presento Estamos a punto de ganarnos, vamos a ganar al gordo tranca baño ese ¡Dame gois, país free! ¿Qué es vos? ¡Vamos a ganar al gordo tranca baño ese! ¿Qué quieres? ¿Ahí fe? Si la calle de Tucumán están hecha acá, las rutas, todo Vaya la vela de salta, de Cujután hecha, pedazo No arregla nada, bótemelo a mí y vaya a ver que Tucumán va a mejorar ¡Masa! 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 ¡Hacete culia, voy Milei, pichón! Por un bote magano el gordo tranca baño ¡Esta te fue hace acá! ¡Vamos, masa!